Este mes de septiembre con mucho color, con miradas muy distintas, pero con mucho color y mucha creatividad que cruzan obviamente a las personas que nos convocan. Buenas noches televidentes de Canal 3 de Pichilemo. Encantado de poder saludarles a ustedes y tengo a mi lado, y ese es el motivo de mi presencia acá, tengo a mi lado a mis dos hermanas Sonia Quintanilla, Elisa Quintanilla, quienes hoy día están inaugurando una exposición Quintanilla y Quintanilla. Hemos tenido la oportunidad que nos ha dado la Ilustre Municipalidad de Pichilemo y de Flor Illich de poder instalar nuestras pinturas en la sala antiguamente llamada Agustín Ross. Estamos muy conmovidos y muy felices de poder haber logrado esto que tanto nosotros añorábamos, como muchos años atrás, como el año 2000, en que también hicimos una instalación con mi hermana en este mismo establecimiento. Muchas gracias y los invito a que todos vengan a visitar esta exposición que permanecerá todo el mes de septiembre. Ya a todos, mi hermana ha dado los agradecimientos que corresponden. ¿Qué más puedo decir yo sino invitarlos a que vengan a gozar de esta maravillosa exposición? No lo digo por la nuestra sino por también esta una instalación de Marcia. una pintura mucho más moderna a lo mejor, pero en los colores, en el arte, siempre es importante. Muchas gracias y nada más, los invito a que vengan. Bueno, solo agradecer, reiterar el agradecimiento y este llamado que no es otra cosa que recoger el eco de la directora de este lugar maravilloso que conocemos de hace tantos años, quien nos hizo un llamado especialmente a la gente de Pichilemo y de toda la provincia y por qué no decirlo de la región, para concurrir a dar vida a estos lugares. Nos maravillamos de ver la actividad que hay aquí, distintas exposiciones, distintos trabajos y por eso también me hago eco de las palabras de mi hermana en invitar a la gente. Que lo hagan, porque estos lugares son las vertientes de donde emana el amor, la esperanza y la fe en un mañana mejor para todos. Muchas gracias, buenas noches y de nuevo un saludo a los televidentes de Canal 3 de Pichilemo, que luego va a integrarse a la red en formato digital. Muchas gracias.